Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, alguien que había vivido demasiado como para preocuparse por lo que otros pensarán. Nunca le gustó hablar del pueblo donde nació, de hecho evitaba mencionarlo. Yo siendo un niño curioso le hacía preguntas sobre su infancia y su familia, pero él se cerraba a contarlo. Fue hasta que cumplí 18 años, cuando él ya era un anciano con la mirada perdida y llena de cicatrices, que me contó lo que sucedió cuando él vino al mundo. Lo hizo sin emoción, como si contar la historia fuera una carga pesada que necesitaba dejar atrás antes de que fuera demasiado tarde. Esta es la historia que me contó. Mi abuelo nació en un pueblo que según él ya no existe, un lugar que no aparece en los mapas ni en las rutas de viaje. Un pueblo de casas de adobe, caminos de tierra y una atmósfera tan pesada que cada amanecer se sentía sombrío. Un lugar gobernado no por leyes, sino por un grupo de mujeres que todos conocían como las brujas. Eran mujeres que, según se decía, tenían el poder de moldear la realidad a su antojo, haciendo tratos con fuerzas que ningún hombre sensato se atrevería a mencionar. Nadie en el pueblo hablaba abiertamente sobre ellas, pero todos sabían que estaban ahí, vigilando ocultas en las sombras. La gente creía que esas mujeres eran capaces de oler a los recién nacidos o a las mujeres embarazadas. Era común escuchar que, si un bebé nacía en el pueblo, no pasaban más de unos días antes de que desapareciera sin dejar rastro. Las historias contaban que las brujas los secuestraban, usándolos en rituales oscuros para mantener su juventud y sellar pactos con entidades poderosas. En su desesperación, algunos padres incluso los entregaban voluntariamente a cambio de favores. Cosechas más abundantes, más ganado o simplemente una vida un poco menos miserable. El pueblo estaba atrapado bajo el control de esas mujeres. Mis bisabuelos, al igual que otros, vivían con el constante miedo de ser los siguientes. Pero mi bisabuela, cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió que su hijo no sería una ofrenda para esas criaturas. Mi abuelo aún no había nacido cuando comenzaron a trazar un plan para escapar. Sabían que no podían simplemente irse, pues las brujas vigilaban cada salida. Y si detectaban el olor de una mujer embarazada, era casi seguro que la capturarían. Con lo poco que tenían, mis bisabuelos lograron contactar a un hombre que se dedicaba a transportar ganado entre los pueblos y ciudades más grandes. Este hombre de pocas palabras y con una reputación dudosa, aceptó ayudarlos a cambio de una cantidad que, para ellos, representaba todo lo que habían ahorrado en su vida. Sin embargo, era la única manera de salvar a su hijo. El plan era peligroso y arriesgado. Mi bisabuela se escondió entre el ganado, cubierta con estiércol y paja para disfrazar su olor, mientras mi bisabuelo se encargaba de distraer cualquier atención que pudieran atraer. Durante la noche, antes de partir, la ansiedad en la casa era palpable. Mi bisabuela apenas podía respirar, aterrada de que las brujas aparecieran antes de que lograran escapar. A cada sonido que provenía del exterior, sus manos se apretaban más fuerte sobre su vientre, rezando en silencio para que su hijo llegara a un lugar seguro. Esa noche, mientras el carro avanzaba por los polvorientos caminos que llevaban fuera del pueblo, mi bisabuela escuchaba los mugidos del ganado y los pasos pesados de los caballos que tiraban del carro. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Si las brujas los descubrían, no solo se llevarían a su hijo, sino que probablemente los condenarían a todos. Sentía que algo la observaba desde los árboles al costado del camino, pero se obligó a no mirar, temerosa de lo que pudiera encontrar si lo hacía. El viaje fue largo y tenso, pero al final llegaron a su destino. Una ciudad lejana donde las historias sobre brujas y magia negra no tenían el mismo poder que en su viejo pueblo. Ahí, lejos de los ojos vigilantes de esas mujeres, mi abuelo pudo nacer a salvo. Mi abuelo decía que esa fue la única vez que su madre habló de su antigua vida, y que a partir de ese día hicieron todo lo posible para olvidar. Cambiaron de nombre y nunca volvieron a mencionar el pueblo ni a las brujas. Sin embargo, siempre había algo que les recordaba de dónde venían. Algunas veces la paranoia de creer que alguien los vigilaba, ver sombras de reojo en la oscuridad de la noche o incluso sueños perturbadores. A veces al caer la noche, mi bisabuela se despertaba temblando, asegurando haber escuchado susurros. Voces de mujeres que maldecían a su hijo y su existencia. Con el tiempo se enteraron que el pueblo quedó abandonado. La gente que intentaba escapar como mis bisabuelos, se fue marchando poco a poco. Los que se quedaban ya no tenían hijos, pues el miedo era demasiado grande. Al final las casas quedaron vacías, y las brujas, si es que seguían ahí, desaparecieron entre las ruinas. Desgraciadamente la historia no terminó allí. Cuentan los pocos que han regresado que ese lugar sigue vivo, pero de una manera oscura y macabra. Algunos exploradores han intentado entrar al pueblo, solo para salir corriendo después de unos minutos. Dicen que la atmósfera ahí es irrespirable, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía maligna. Hay quienes afirman haber visto ancianas de aspecto moribundo salir del bosque, observándolos desde lejos, tal como las brujas hacían con los recién nacidos. Otros dicen haber sido atacados por piedras que salían de la nada, como si el pueblo no quisiera que nadie volviera a pisar sus tierras malditas. Una de las historias más inquietantes es la de un grupo de jóvenes que, hace unos años, decidieron acampar cerca del lugar. Lo hicieron como un desafío, para demostrar que no creían en las historias que se contaban. Pero esa misma noche, algo extraño sucedió. Uno de ellos se alejó del campamento, atraído por una figura que creyó ver entre los árboles. Los demás preocupados fueron tras él, pero no lo encontraron. Solo al amanecer lo hallaron, en estado de shock, incapaz de hablar. Tenía los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Al llevarlo de vuelta a la ciudad, todo lo que pudo decir fue que había visto a una mujer con ojos negros, vestida de harapos, observándolo desde la distancia, y comenzando a caminar con sus cuatro extremidades, casi como arrastrándose, acercándose a él. La historia de ese pueblo ha quedado enterrada en el olvido, al igual que las personas que alguna vez vivieron allí. Mi abuelo siempre me advertía que nunca intentara buscar ese lugar, que algunos secretos es mejor dejarlos donde pertenecen. Y aunque ahora ese pueblo esté vacío, algo me dice que las brujas nunca se fueron. Puede que no estén vivas, pero lo que hicieron en vida, las ató para siempre a ese lugar. Condenadas a vigilar desde las sombras a quienes se atrevan a profanar su tierra. Esos pactos, esas vidas que arrebataron, no se olvidan fácilmente. No quiero compartir el nombre del pueblo donde ocurrió esta historia. No es por misterio ni para darle un toque dramático a lo que voy a contar, sino porque quiero protegerlo. Es un lugar pequeño, casi olvidado por el tiempo, y solo unas cuantas familias mayores siguen viviendo allí en paz. Si la historia se hiciera viral, temo que turistas curiosos o exploradores de lo paranormal empezarían a llegar, perturbando la tranquilidad de los ancianos que aún lo llaman hogar. El pueblo en cuestión es prácticamente un fantasma en sí mismo. Con no más de ocho casas habitadas, el resto son ruinas desmoronadas que el tiempo y la naturaleza han reclamado. Cuando era niño, mis padres me llevaban a visitar a mis abuelos, quienes habían vivido en ese lugar desde que tengo memoria. La vida allí era simple, sin los lujos de la ciudad, pero para un niño de diez años como lo era yo, era un paraíso de libertad. Mi hermano menor y yo montábamos nuestras bicicletas y recorriamos el lugar de punta a punta, sin preocuparnos por el tráfico o los peligros que enfrentaríamos en una ciudad. El pueblo era seguro, y aunque todo parecía en mal estado y en evidente abandono, nos sentíamos cómodos explorando cada rincón. Había una casa en particular que siempre nos llamó la atención. Estaba retirada del resto, al borde del pueblo, solitaria y con un aire de misterio que nos intrigaba. Cada vez que pasábamos por ahí, veíamos a tres niños jugando en el patio. No eran como los otros pocos ancianos que quedaban en el pueblo. Estos niños siempre se veían serios, casi distantes, pero nunca nos hablaban. Solo se quedaban ahí, observándonos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mi hermano y yo intentábamos saludarlos, pero nunca recibíamos respuesta. Solo nos miraban y a veces nos daban la espalda, como si no les importara nuestra presencia. Pasaron varios veranos así. Algunas veces los niños estaban en el patio, otras no. Con el tiempo dejamos de prestarles tanta atención, asumiendo que eran solo una familia más que, de alguna manera, se había quedado en ese pueblo en ruinas. Mis abuelos nunca los mencionaron, y nosotros tampoco hablamos mucho de ellos. Eran solo una parte más de aquel paisaje tan peculiar. Sin embargo, una tarde algo cambió. Mi hermano y yo pasamos en nuestras bicicletas frente a la casa, y como era habitual, vimos a los tres niños jugando en el patio. Lo extraño fue que esta vez no parecían estar solos. Al mirar con más atención notamos una figura en la ventana de la casa. Entre las cortinas sucias y rotas, una mujer mayor nos observaba con una expresión que nos heló la sangre. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y su mirada era de puro odio, como si nuestra simple presencia la enfureciera. La forma en que sus ojos nos perforaban desde la sombra de la casa hizo que mi hermano se detuviera en seco. Él me miró, y pude ver el miedo en sus ojos. De pronto, los niños que jugaban afuera dejaron lo que estaban haciendo, y voltearon hacia la ventana, como si también hubieran sentido la presencia de la mujer. Corrieron hacia la casa, entrando apresuradamente y cerrando la puerta detrás de ellos. La mujer, en ese mismo momento, tiró de las cortinas, cubriendo la ventana y desapareciendo de nuestra vista. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero para nosotros se sintió como una eternidad. Sin pensarlo dos veces, dimos media vuelta, y fuimos rápidamente hacia la casa de mis abuelos. El miedo nos tenía apresurados, el sudor corría por nuestras frentes, y al llegar a su casa apenas podíamos hablar. Entre jadeos les contamos lo que acabábamos de ver. Los niños, la mujer, su expresión de rabia y la sensación de que algo no estaba bien en esa casa. Mis abuelos, que hasta ese momento habían estado tranquilos, se miraron con preocupación, y mi abuelo fue el primero en hablar. ¿Qué casa? Preguntó frunciendo el ceño. Aquí no hay ninguna familia con niños. Hace años que no vive gente joven en este pueblo, y mucho menos niños. Nosotros insistimos. Les explicamos dónde estaba la casa, describimos a los niños y a la mujer, pero ellos parecían cada vez más desconcertados. Mi abuela murmuraba algo sobre lo extraña que era la situación, mientras mi abuelo se levantaba de su silla con el rostro serio. Nos dijo que fuéramos. Quería que le mostráramos la casa. Salimos todos juntos hacia la casa en cuestión. Mi abuelo no parecía convencido, pero nos dejó guiarlos. Cuando llegamos, señalamos la casa desde la distancia, la misma donde habíamos visto a los niños y a la mujer. Mi abuelo se detuvo en seco y nos miró con seriedad. ¿Están seguros que es esta? Preguntó. Nosotros asentimos, pues estábamos absolutamente seguros. No había otra casa en esa parte del pueblo. Esa casa está abandonada desde hace décadas, dijo mi abuelo. Nadie ha vivido aquí en al menos 30 años. Mi hermano y yo lo miramos incrédulos. Había algo en su tono de voz que no nos gustaba. Para probar su punto, mi abuelo cruzó el jardín descuidado y se acercó a la puerta de la casa. Con un crujido de madera vieja y rechinido de las bisagras, abrió la puerta. El interior era tan decadente como el exterior. Las paredes estaban llenas de moho. El techo parecía a punto de derrumbarse. Y no había ningún mueble, ninguna señal de que alguien hubiera habitado ese lugar en mucho tiempo. El aire dentro era denso y frío. Como si el tiempo se hubiera detenido en aquella casa. Mis abuelos nos miraron esperando una explicación y con algo de molestia. Pero nosotros no sabíamos qué decir. Estábamos seguros de lo que habíamos visto. De los niños. De la mujer en la ventana. ¿Cómo era posible que esa casa estuviera abandonada si siempre habíamos visto a gente dentro? Después de ese día evitamos pasar por esa casa. Algo en ella nos hacía sentir incómodos. Como si el simple hecho de acercarnos pudiera traer de vuelta esa mirada de odio que nos había lanzado la mujer desde la ventana. A medida que crecí la imagen de esos niños y la extraña mujer se fue desvaneciendo. Como una pesadilla que uno prefiere olvidar. Sin embargo, cada vez que volví a visitar a mis abuelos, no podía evitar pensar en esa casa. Mi abuelo falleció hace unos años, llevándose consigo sus propios secretos sobre ese pueblo. Y mi abuela se mudó a la ciudad poco después. El pueblo quedó aún más desierto de lo que ya estaba. No volvimos a saber de esa casa ni de los niños. Pero hace poco, mientras leía sobre exploradores urbanos y lugares abandonados, me encontré con un foro en el que mencionaban pueblos olvidados. Y uno describió uno casi como el de mis abuelos. Un usuario hablaba sobre un lugar que visitó, donde aseguraba haber visto una casa vieja con niños jugando afuera. Según él, había una figura como escondida entre un árbol cerca de los niños, observándolo. Pero no pudo ver quién era. Decía que cuando la vio sintió una vibra muy pesada alrededor de él. Y algo lo hizo irse antes de que pasara algo más. Leer eso me hizo sentir incómodo. No sé si lo que vimos aquella tarde fueron encuentros con espíritus del pasado. Una visión de una realidad alterna. O algo más siniestro. Pero una cosa es segura. Hay algo en ese pueblo que nunca podremos explicar. Y por eso prefiero no decirles dónde está. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Gracias Glenn por compartir mi historia. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Les quiero contar una historia que mi abuelo me compartió cuando ya estaba cerca de su lecho de muerte. La verdad es que jamás lo vi como una persona supersticiosa. Ni de esas que creen en fantasmas o cosas así. Pero lo que me contó fue tan impactante que me ha acompañado desde entonces. No suelo compartirlo con cualquiera. Pero como aquí en el sector del terror hablamos de experiencias así. Creo que es el lugar correcto para desahogarme un poco. Mi abuelo vivió en un pueblo minero allá por los años 60. Ese lugar había sido próspero con cientos de familias que dependían de la mina. Pero con el tiempo la vida allí cambió de manera dramática. La mina tuvo un accidente tremendo en el que murieron más de 20 trabajadores atrapados bajo toneladas de roca. Los intentos de rescate fracasaron y la mayoría de las familias decidió marcharse poco tiempo después. El lugar fue quedando vacío hasta convertirse en un pueblo fantasma. Casas derruidas, calles desiertas y la mina cerrada por completo. Para ese momento mi abuelo era prácticamente el último en quedarse. No es que le gustara el aislamiento. Simplemente no tenía dónde ir en ese entonces. No era fácil encontrar trabajo en otro lado y vender la propiedad en un lugar tan desolado era imposible. Así que se quedó. Tenía su pequeña cabaña al borde del pueblo y vivía de lo poco que podía cazar y cultivar. Lo que nunca le faltó fue el silencio. Un silencio que, según él, empezó a volverse perturbador. Al principio mi abuelo decía que era un lugar tranquilo, en paz. Pero las cosas cambiaron después de unos meses. Me contaba que, por las noches, comenzó a escuchar ruidos. Eran golpes, como si alguien golpeara la tierra desde el interior de la mina. Pensó que serían pequeños derrumbes o el eco del viento colándose por los túneles abandonados. Pero el sonido era demasiado constante. Demasiado fuerte para hacer solo eso. No tardó en volverse inquietante. Una noche, cuando estaba ya por irse a dormir, esos golpes resonaron con una fuerza que lo hizo levantarse de la cama. Era como si alguien estuviera pidiendo a gritos salir de ahí. Me dijo con voz temblorosa cuando me contó la historia. Encendió su lámpara de aceite y, a pesar del miedo que sentía, decidió acercarse a la mina. Me confesó que fue la peor decisión de su vida. La noche estaba tranquila, con la luna llena iluminando el paisaje. Solo se oía el crujir de la madera bajo sus botas y esos golpes, cada vez más claros conforme se acercaba. No había señales de vida en todo el pueblo. Al llegar a la entrada sellada de la mina, los golpes cesaron. De repente, todo quedó en un silencio ensordecedor y en el aire se sintió un olor raro, como a tierra mojada mezclada con azufre. Mi abuelo no era un hombre de miedos fáciles, pero, en ese momento, algo en su interior le gritaba que no estaba solo. Estaba de pie frente a la mina cerrada y juró haber visto un destello de luz, una especie de resplandor tenue que salía de entre las grietas de las maderas que sellaban la entrada. No fue un reflejo ni un fuego, sino algo más. Extraño. Luego, de entre las sombras vio las siluetas. Me dijo que primero pensó que se estaba sugestionando por todo lo que había ocurrido. Creía que tal vez eran sombras formadas por los árboles o las rocas. Pero no. No pudo engañar a su inteligencia y en el fondo sabía que eran las figuras de hombres, los mineros que habían muerto en el accidente. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y hollín. Tenían una mirada vacía, pero lo que más le aterraba era que no parecían estar buscando ayuda. No querían ser liberados. De alguna forma lo supo. Lo que realmente querían era algo más. Compañía. Mi abuelo sintió el corazón acelerado en el pecho. Intentó moverse, retroceder, pero sus piernas no le respondían. Estaba atrapado, como si el miedo me hubiera clavado al suelo. Me contó. Estaba a punto de entrar en pánico cuando de pronto, una ráfaga de aire frío lo golpeó y lo sacó del trance. Volvió corriendo a su cabaña sin mirar atrás, con la sensación de que aquellas siluetas lo seguían a la distancia, aunque nunca vio nada cuando se dio vuelta. Esa noche no pudo dormir, y durante varios días se sintió enfermo, como si algo hubiera absorbido toda su energía. Decidió que ya no podía quedarse más tiempo en ese lugar. Al día siguiente, empacó lo poco que tenía y dejó el pueblo para siempre. Lo más extraño fue lo que ocurrió después. En su viaje hacia otro pueblo cercano, donde pensaba vender algunas de sus pertenencias para empezar de nuevo, se detuvo en una tienda de camino. Allí, al platicar con uno de los viejos comerciantes, escuchó una historia que le dejó perturbado. Le dijeron que el accidente en la mina había sido peor de lo que se sabía públicamente. Al parecer, muchos de los cuerpos nunca fueron recuperados, y la mina fue sellada de manera apresurada. Se rumoreaba que algunos mineros seguían vivos durante días, atrapados en el interior, y que sus almas jamás descansaron en paz. Creen que están atados a ese lugar. Mi abuelo vivió el resto de su vida lejos de esa mina maldita, pero nunca olvidó lo que había visto. Siempre se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera corrido aquella noche. Quizá algo podría haberlo llevado hacia el interior de esa mina y convertirse en otra alma atrapada, destinada a vagar en la oscuridad subterránea. Nadie lo sabe. Antes de morir, mi abuelo me confesó que durante mucho tiempo había tenido pesadillas en las que aquellos mineros venían a buscarlo, llamándolo desde la oscuridad, desde debajo de la tierra. Nunca me dejaron en paz del todo, me dijo. Sabían que los vi y querían que me uniera a ellos. Esa es la razón por la que jamás volví a acercarme a ese lugar. Aún existe, y algunas personas dicen que es posible visitar las ruinas del pueblo, aunque nadie suele quedarse mucho tiempo. El aire allí es demasiado pesado, y a menudo, si te acercas a la mina, aún puedes escuchar los golpes. Hasta hoy no he querido revelar el nombre de ese pueblo. No es por miedo a que se me juzgue o se rían de mí, sino porque no quiero que la gente, por simple curiosidad, vaya a perturbar el lugar. Quien quiera que esté ahí, los espíritus de los mineros, o lo que sea que quede de ellos, merece descansar en paz, o al menos permanecer donde están. En el verano de 2002, mi familia y yo decidimos hacer un viaje por carretera a través de Estados Unidos. Lo teníamos todo planeado, recorrer pueblos pequeños, alejarnos del bullicio de la ciudad, y disfrutar de los paisajes tranquilos. Éramos cuatro, mi esposa Julia, nuestros dos hijos, Sofía y Tomás. Y yo, Miguel. Recuerdo que el día que todo sucedió era uno de esos días en los que el calor parecía pegarse a la piel, y el aire acondicionado del coche apenas hacía la diferencia. Todo iba bien hasta que el coche comenzó a fallar. Al principio pensé que no era gran cosa, que solo necesitaba ajustarlo un poco, pero pronto me di cuenta de que el problema era más serio. El coche empezó a dar tirones y a perder velocidad. A cada segundo que pasaba, el motor sonaba peor. Julia notó que algo iba mal y me miró preocupada desde el asiento del copiloto. Miguel, ¿qué pasa? Me preguntó. No lo sé. Respondí intentando mantener la calma. Parece que algo está mal con el motor. Por suerte estábamos cerca de un pequeño pueblo. Julia consultó el mapa mientras trataba de mantener a los niños tranquilos. Sofía y Tomás, que entonces tenían 12 y 10 años, se tenían jugando entre ellos en el asiento trasero, ajenos a la situación. Me dijo Julia que había un pueblo a un par de kilómetros, que quizás podríamos encontrar ayuda allí. El coche apenas logró llegar a la entrada del pueblo antes de que el motor se apagara por completo. Lo estacioné al lado de una cabaña vieja, de esas que parecen haber estado allí desde siempre, con un porche polvoriento y ventanas cubiertas de telarañas. Julia y yo intercambiamos una mirada nerviosa, pero no teníamos otra opción. Golpeé la puerta de la cabaña y después de unos momentos un hombre mayor abrió. Tenía el rostro curtido por el sol, vestido con un overall sucio y una expresión muy fría. ¿Qué necesitan? Preguntó en un tono seco y directo. Le expliqué lo que había pasado con nuestro coche y le pregunté si había algún taller cercano. El hombre negó con la cabeza y frunció el ceño. El taller más cercano está a dos horas de aquí. Nadie va a venir hasta mañana, dijo mientras observaba el cielo. Tendrían que quedarse aquí esta noche. Julia se tensó. Algo en la forma en que lo dijo nos hizo sentir incómodos, pero tampoco teníamos muchas alternativas. Pueden quedarse en la cabaña de mi hermano, continuó el hombre. Vive más adentro, en el bosque. Antes tenía algunas cabañas en renta. Quizá les deje quedarse por una noche. Luego hizo una pausa y agregó. Pero les advierto, la gente del pueblo no es muy amigable con los forasteros. El tono de su voz fue lo que más me inquietó. No había hospitalidad en su oferta. Era más bien como una especie de advertencia. A pesar de eso no podíamos quedarnos en la carretera, así que aceptamos. Caminamos por el bosque siguiendo las indicaciones que nos dio el granjero. Finalmente llegamos a otra cabaña, un poco más cuidada que la anterior, pero aún así vieja y con ese aire de abandono que lo cubría todo. El hermano del hombre nos recibió, pero no fue mucho más amigable. Nos dejó quedarnos en una de sus cabañas. Aunque antes de irse nos lanzó una advertencia muy extraña. No salgan durante la noche. No es seguro. El tono en que lo dijo nos dejó intranquilos, pero decidimos no pensar demasiado en ello. Sin embargo las horas pasaban lentas. La atmósfera en la cabaña era opresiva y para empeorar las cosas. Nos dimos cuenta de que no habíamos traído suficiente comida para la cena. Con el hambre comenzando a molestarnos tomé una decisión. Salir y buscar algo de comida en el pueblo. Julia no estaba muy convencida de la idea, pero tampoco podíamos quedarnos sin comer. Así que junto con unas linternas salimos juntos. Con Sofía y Tomás a nuestro lado. Desde el momento en que pusimos un pie fuera, sentí que algo no estaba bien. El pueblo estaba en completo silencio. Las pocas casas que vimos estaban en mal estado. Y no había una sola persona afuera. No había tiendas abiertas y las pocas personas que veíamos nos miraban desde las ventanas con desagrado. Era como si supieran que no pertenecíamos allí y quisieran que nos fuéramos. Después de caminar en vano por un rato, no encontramos nada y decidimos regresar a la campaña. Pero al llegar, notamos algo inquietante. Había huellas frescas alrededor de la puerta, como si alguien hubiera estado merodeando mientras estábamos fuera. Julia se puso nerviosa y apretó la mano de Tomás con fuerza. Yo también sentía un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. Esa noche, mientras intentábamos dormir, Sofía fue la primera en notar algo extraño. Se acercó a mí en la cama, con los ojos llenos de miedo, y me dijo que había alguien afuera. Eran las dos de la mañana, así que me levanté de inmediato preocupado y me acerqué a la ventana. Ahí, entre las sombras de los árboles. Vi una figura oscura observándonos. Mi corazón los sentía hasta el suelo, pero no quería alarmar a los demás, así que cerré las cortinas rápidamente. Unos minutos después comenzaron los golpes en las ventanas. Al principio eran suaves, como si alguien estuviera arrojando pequeñas piedras, pero luego se hicieron más fuertes. Julia abrazó a los niños mientras yo intentaba mantener la calma. Las voces comenzaron a escucharse poco después, gritos que provenían de todas partes. Los insultos y las amenazas eran claros. Querían que nos fuéramos. La gota que derramó el vaso fue cuando de pronto apareció un hombre en la ventana, sosteniendo algo en sus manos. Al principio no pude entender lo que era, pero luego lo vi con claridad. Era una cabeza de cerdo recién cortada, aún goteando sangre. El hombre nos miró con una expresión de odio y levantó la cabeza como una advertencia. Decidí que ya era suficiente. No podíamos quedarnos allí ni un segundo más. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos preparamos para salir. Cuando abrí la puerta, el hombre con la cabeza de cerdo ya no estaba, pero a lo lejos aún se escuchaban gritos de los pobladores, corriéndonos de sus tierras. Corrimos hacia donde estaba el coche con el corazón en la garganta. Después de un solo intento, el motor arrancó y sin mirar atrás aceleré por la carretera oscura, alejándonos de ese maldito pueblo. Las miradas hostiles, las amenazas, la cabeza de cerdo, los ataques con piedras. Todo se sentía como una pesadilla. Nunca volvimos por ese camino, pero lo que sé con certeza es que ese fue el último viaje por carretera en el que nos aventuramos sin saber exactamente a dónde íbamos. A veces, hay lugares que es mejor no visitar.